Hemos estado platicando con ustedes, amigos, amigas de esta comunidad, sobre el registro de los suspirantes del Frente Amplio por México, quiénes están ahí presentes, qué personajes forman parte de, y lo que representa incluso cada candidatura. Pero hay dos nombres que han saltado, sobre todo cuando hablamos del tema de narcopolítica. Existe un libro que yo se lo recomiendo muchísimo, titulado precisamente Narcopolíticos, y que es del gran periodista Ricardo Ravelo, con quien tengo el placer de platicar esta noche sobre Silvano Aureoles y Francisco García Cabeza de Vaca. Ricardo, ¿cómo estás? Es un placer estar contigo en tu espacio. Muchas gracias por la invitación a la orden. Gracias. Oye, ¿qué entendemos o cómo leemos que personajes sobre los que existen acusaciones de vínculos con el crimen organizado, como Francisco García Cabeza de Vaca, como el propio Silvano Aureoles cuando era gobernador de Michoacán, estén ahí presentes con posibilidades, aunque sean ínfimas, de ser candidatos a la presidencia de la República? Mira, yo lo que observo es que lo que están buscando es jalar al reflector, justificarse públicamente como personajes que aspiran a una posición pública, a una posición política de alto nivel, como es la presidencia, para luego argumentar que son perseguidos políticos, porque en realidad, en estricto sentido, no tienen absolutamente nada que hacer en esta, digamos, etapa de pre-campañas o pasarela de personajes que aspiran a gobernar este país. Yo creo que el objetivo de ellos, tanto de Silvano Aureoles como de Francisco Javier Cabeza de Vaca, es blindarse, ponerse el saco del crítico, del aspirante presidencial, para luego tener elementos ante una posible, digamos, un posible alegato internacional y el argumentar y poder justificar hasta donde se pueda y se lo permitan las condiciones que por ser aspirantes, por pretender cambios, entre comillas, son perseguidos. Ese es el objetivo, es un tema más bien que tiene una, ellos ven la coyuntura para ponerse a salvo, no porque en realidad sepan que tengan alguna posibilidad de ser presidentes de este país. Oye, Ricardo, ¿cómo operaba el narcotráfico en estas dos entidades que históricamente han tenido presencia del mismo? Hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, por ejemplo, de los gobernadores con antecedentes vinculados al narco antes de García Cabeza de Vaca en Tamaulipas, algo similar a lo que pasa en Michoacán. ¿Qué similitudes hay en esta operación del narcotráfico en estas dos entidades y qué diferencias hay? Mira, la única diferencia es la posición geográfica que tiene uno y otro estado. O sea, digamos que el estado de Tamaulipas está catalogado como una puerta importantísima vía la frontera para el tráfico de mercancías y al mismo tiempo para el tráfico de drogas. Y Michoacán está considerada la puerta del narcotráfico vía la ruta del Pacífico, quizá la más importante, porque por esa vía arriba de muchos cargamentos de droga de Colombia, de Venezuela, de Perú, de todo centro en Sudamérica vía marítima. Entonces, Michoacán, Michoacán te diría, es como, ¿qué te diré? Como el desembarque de droga que llega para más de un cártel. Y ahí, pues, obviamente, para que todo eso opere y opere bien, pues, tiene que haber mucha corrupción a nivel de la policía, a nivel de militares, a nivel de marinos, a nivel de los gobernadores, porque son clave en esta tarea del crimen organizado. Recientemente, bueno, se acusó al gobernador de Michoacán, a Romírez Bedoya, de ser una pieza clave de los Viagra y de estar detrás, presuntamente, no se tiene ningún dato, digamos, que comprobado, pero, pues, por lo menos detrás de uno de los grupos que ejecutaron a Hipólito Mora recientemente. Digo, esto se tendrá que investigar en algún momento, porque, bueno, los señalamientos que hace la Iglesia Católica son muy, muy contundentes, pero lo que vemos ante ello es silencio oficial, silencio de la Fiscalía General de la República, pero bueno, Michoacán es un gran laboratorio importantísimo de movimiento de drogas, de tráfico de fentanilo, y obviamente me parece que es el gran motor del llamado cobro de piso, porque ahí ahí empezó, según tengo entendido, ahí empezó el cobro de piso con los aguacateros, y este este régimen criminal llamado cobro de piso, pues se ha extendido a todo el país, se ha extendido como la humedad ante el silencio del presidente López Obrador, porque nada dice de ello, y bueno, esa es la causa de que haya incendios en mercados, en centrales de abastos, como pasó recientemente en la Ciudad de México, y apenas hace unos días en Toluca, entonces, bueno, todo eso obedece a la negativa de comerciantes a pagar derecho de piso. La alcaldesa de Tijuana hace algunos meses, hay que recordar, en conferencia de prensa, instaba a todo el comercio de Baja California a pagar el piso para evitar violencia. Entonces, esa es la radiografía de Michoacán. Michoacán es un narcoestado, y viéndolo desde el punto de vista macro, es un estado que, bueno, está resintiendo y viene resintiendo desde hace cuarenta años las fallas del estado es decir, el estado hace cuarenta años no garantiza seguridad, ni patrimonio, ni garantiza libertad en este país, de tal manera que, bueno, a mí me, pues me me despierta el cuestionamiento y a veces hasta la burla cuando veo a todos estos candidatos o precandidatos presidenciales hablar de democracia, hablar de que tiene la solución a la seguridad, pues no es cierto, ¿no? Para empezar, yo pongo a la discusión pública de que en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de su historia ha habido democracia, y en la 4T tampoco ha habido democracia, el que manda es el presidente, ¿quién va a ser el candidato? Pues el que decida el sistema político mexicano con todos sus intereses, qué son los intereses, el crimen organizado, los negocios, la explotación de los recursos naturales, y que bueno, pues el presidente actual vigilante de esos intereses tiene que elegir a quien dé continuidad a la protección de esos intereses, es decir, el presidente es parte del sistema, no es alguien que vino a revolucionar y a cambiar este país, no es cierto, llevamos cinco años de violencia, de derramamiento de sangre, y un presidente que ya ni siquiera se extraña a las mañaneras cuando hay 200 muertos un fin de semana, cuando ya no expresa absolutamente nada, es decir, es un presidente que lo devoró el poder y que se volvió insensible ante el dolor de la sociedad. En este marco, en este escenario, Ricardo, ¿cómo encajan estos dos personajes, García Cabeza Vaca y Silvano Aureoles, en estos dos estados, en el mercado, como bien nos describes en esta radiografía de cómo opera el narcotráfico en estos dos estados y su relación precisamente con la federación? Mira, pues bueno, finalmente Aureoles, hay que decir, Aureoles pactó con el crimen en Michoacán, eso está denunciado, es público, se robaron cincuenta mil millones de pesos del erario público que todavía no se aclaran y Cabeza de Vaca por su parte lavó dinero del narcotráfico a través de empresas familiares, desvió dinero público y además para llegar al poder no a la gubernatura sino cuando quiso ser alcalde pues fue financiado por el crimen organizado a través de todos los tentáculos que movía en su momento Tomás Yarrito Rubalcaba todo esto consta en los expedientes del caso Tomás Yarrito Eugenio Hernández y buena parte de la criminalidad que está documentada en expedientes por parte de la DEA incluso la Fiscalía General de la República tiene antecedentes de eso y obviamente aparece Cabeza de Vaca citado por una buena parte de testigos en la que que formaron parte de la delincuencia organizada en aquel momento que señalan que bueno recibió financiamiento para para poder para poder cubrir gastos de sus proselitismos activismos actividades políticas incluso campañas y la del gobernador ni se diga de tal manera que bueno cuando hablamos de de Cabeza de Vaca y de esta digamos corrupción atroz que lo que lo señala directamente pues tenemos que mencionar que que él después cobró facturas o sea hizo favores recibió favores e hizo favores de tal manera que bueno para poder lavar todo ese dinero que que obtuvo pues tuvo que invertirlo en propiedades cazas ranchos etcétera etcétera y creo que bueno esos expedientes están vigentes tanto en México como en Estados Unidos a mí me parece de un cinismo brutal que Cabeza de Vaca se registre como candidato precandidato aspirante a la presidencia de la república con esta historial tan negro que arrastra desde hace tantos años porque hay que recordar que bueno además del tema del narcotráfico a él lo relacionado con la corrupción institucional porque operó directamente con los hermanos de Viesca los hijos de Marta Sagún la esposa de Vicente Fox cuando este fue presidente de la república oye Ricardo el tema el tema de la narco de la narcopolítica el financiamiento al tener personajes de este tipo involucrados que tanto el narcotráfico como tal se involucra desde ya en el financiamiento de los candidatos o presuntos candidatos y aquí yo te preguntaría desde tu expertiz ahora sí que qué fue primero el huevo o la gallina quién le manda a quién el narcotraficante al político o el político al narcotraficante históricamente la mafia y el poder político han establecido un contubernio necesario de mutuo acuerdo y por conveniencia es un matrimonio donde lo que menos impera y lo que menos reina es el amor donde lo que más domina son los intereses es decir vamos a unirnos en función del interés y entonces en función de eso ha operado la mafia pues desde decenios milenios en todo el mundo en Estados Unidos en Estados Unidos por ejemplo hay un libro hay un libro que que escribieron algunos policías de Estados Unidos de los años treinta el libro se llama La Magia ahí cuentan por ejemplo cito algunas cosas que recuerdo cuentan que la mayor parte de los de los mafiosos que luego fueron importantes en Estados Unidos provenían de Italia y este y entonces lo que estamos viendo ahora en México este tema de la de la infiltración del narco de las campañas el tema del financiamiento a candidatos de cómo opera el crimen organizado en determinadas regiones para posicionar a sus a sus este candidatos eso ocurrió o venía ocurriendo en Estados Unidos desde los años veinte desde la etapa de Al Capone Al Capone financiaba a los candidatos a a gobernadores a presidentes para que le permitieran este lo que en aquel momento era muy un gran negocio que era el tráfico de alcohol entonces ese esquema de los años veinte incluso un poco antes este apenas bueno lo estamos viviendo con como una película con toda claridad con toda nitidez con toda con todo descaro podría decir en México actualmente ese nivel de violencia que hoy tenemos en México donde van no sé ya se me ya perdí la cuenta pero creo que ya rebasamos los los últimos dos sexenios en cuanto a número de muertos eso se vivió en Estados Unidos en los años cuarenta cincuenta sesenta ese era Estados Unidos nosotros somos un poco una réplica de eso y esta operación del crimen organizado en la política pues ellos también la vivieron y entiendo que bueno la controlaron pero no no la pudieron eliminar este todavía ¿no? porque yo por lo menos con base en algunos elementos y quizá algunos otros colegas investigadores respetables del mundo puedan decir bueno el financiamiento de la mafia continúa en las campañas de Estados Unidos y yo creo que no les falta razón porque no hay manera de impedir que que el dinero sucio corra en las campañas políticas porque lo que lo que está en juego son los intereses son negocios de muy alto nivel en el caso mexicano te podría decir que no tengo elementos ahorita este para afirmar que hay dinero del narcotráfico en las en las en este periplo que están haciendo los las corcholatas por el país este hablan de que tienen un gasto de cinco millones de pesos yo no les creo se van a gastar mucho más cinco millones de pesos no alcanzan absolutamente para nada si se trata de recorrer el país completo eh y sin embargo te podría decir que la sospecha o el sospechosismo de que hay dinero sucio en estas campañas en favor de algunos precandidatos este me lo dice el hecho de que ningún partido político ha propuesto este la clarificación la 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 transparencia de donde provienen los recursos que van a gastar es decir nunca se han opuesto a que dinero eh de pues vía empresas vía particulares llegue a las campañas este y no hay diques de contención no hay legislación y si la hay no se aplica el INE eso totalmente digamos que nulo ante cualquier posibilidad de que el narcotráfico o cualquier otra modalidad criminal pueda financiar candidaturas este y menos ahora que ya está alineado al poder y tampoco le van a amarrar las manos a las redes del crimen organizado para operar la campaña de quien vaya a ser elegido desde Palacio Nacional no desde la encuesta porque eso también hay que aclararlo el candidato presidencial de Morena va a salir de Palacio Nacional y obviamente el instrumento se llama la encuesta ¿no? que es la gran farsa de este régimen porque el que van a elegir es López Obrador en función de que de que el siguiente presidente siga obedeciendo a los intereses del sistema y vuelvo a preguntar ¿qué es el sistema? todo Salinas las empresas los Slim los grandes empresarios que además les ha ido muy bien los negocios el narcotráfico el tráfico de influencias es decir el mismo país de siempre nada más que con un ropaje de cambio que obviamente bueno pues si nos si nos ponemos a analizar punto por punto pues obviamente vemos que no hay ningún cambio lo que hay es un cambio en la retórica en el discurso y eso fue lo que nos vendieron y mucha gente porque yo no voté por López Obrador aclaro pero mucha gente compró la oferta y la pagó votando oye Ricardo finalmente dentro de todo este todo este tema tu impresión de lo que pasa también en Guerrero lo que ha sucedido esta semana en Guerrero en donde vemos a un grupo delictivo capaz de levantar a tres mil cuatro mil cinco mil personas y llevar a cabo una protesta para la liberación precisamente de dos de sus líderes esto que nos deja ver de Guerrero también un estado fallido un grupo criminal que opera de la mano de la política del caso de la familia Ortega como entender lo que pasó en Guerrero ya como una base social al ver esta cantidad de gente que sale a manifestarse bueno esa es una protesta que no se había dado desde hace tiempo Guerrero arrastra una historia de crimen organizado hace muchísimos años José Francisco Ruiz Macié este de acuerdo con documentos desclasificados de la DEA era una gente que favorecía intereses oscuros tenía un operador directo para el tema del narcotráfico cuando fue gobernador en Guerrero y después hacia principios del año 2000 2003 2004 pues Salgado Macedonio fue alcalde de Acapulco y a él se le vinculó con los hermanos Beltrán Leyo es decir quien sentó ciertas bases del tema criminal en Guerrero pues también fue Salgado Macedonio porque se afirma y no pocas voces lo dicen de que Salgado Macedonio financió este proselitismos tareas políticas de López Obrador con dinero de Guerrero que no propiamente provenía del erario público ahora hoy sabemos que bueno pues está su hija encargada del despacho es la gobernadora electa de Guerrero pero pues todo el mundo sabe que quien toma las decisiones es Félix Salgado Macedonio de tal manera que bueno la revuelta que hay por el crimen organizado es precisamente porque pues se está beneficiando a un grupo y hay muchísimos otros que no están siendo digamos que combatidos simplemente no se sienten con la misma impunidad y la misma garantía que quienes si fueron elegidos que en este caso Sinaloa porque ahí donde gobierna Morena está Sinaloa y a donde no gobernaba Morena pues Sinaloa no tenía nada que hacer de tal manera que el problema de Guerrero no es político es estrictamente criminal y quien debe responder por eso no es la hija de Salgado Macedonio es el propio Salgado Macedonio que seguramente pues se puso a hacer un nuevo organigrama para favorecer nuevos intereses y dejar fuera otros lo que pasa que bueno Guerrero es un estado complejísimo para poder entender la delincuencia organizada según datos pues los más recientes que yo puedo citar de apenas hace unos dos, tres, cuatro años se dan cuenta de por lo menos quinientas organizaciones criminales que operan en ese estado la mayoría están conformadas por familias que están ligadas a alcaldes a regidores a síndicos a tesoreros y a jefes policíacos y que bueno con el apoyo de los ayuntamientos se dedican al secuestro al cobro de piso a la siembra de droga al trasiego de todo tipo de sustancias y obedecen a distintos grupos están los tequileros están los ardillos que además tienen poder político porque muchos de los representantes de los ardillos son alcaldes y son diputados locales de los tequileros pues bueno es un grupo muy violento que se ha caracterizado por Susana y están otros grupos incluso michoacanos que han incursionado en la entidad pero bueno nada más dentro del estado yo calculo que hay por lo menos quinientos ramajes criminales en disputa territorial y disputa de negocio tierras recursos naturales playas por decir lo menos que obviamente bueno en su momento tuvieron mucho mucha impunidad cobijo oficial y que hoy bueno pues con el nuevo gobierno pues están reclamando derechos están reclamando cotos de poder están reclamando impunidad y bueno yo creo que este no es un tema de la actual gobernadora es un problema que debe atender el gobernador de desde el senado de la república que es Félix Salgado Macedonio con sus intereses criminales que vienen desde el principio de este siglo y que bueno en tanto esto no no tome una digamos una ruta de negociación porque no veo que puedan combatir nada si nos van a tener que negociar con los criminales pues el estado de Guerrero va a seguir en tensión Diego Ricardo Ravelo siempre es un placer platicar contigo aquí en nuestro en nuestro canal oye pues no yo te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo y con tu público y con tu público y con tu público